Hola, buenas tardes, aquí estamos con uno de los dirigentes de Franja Colorado que nos va a dar su opinión sobre este encuentro que se está desarrollando aquí en el partido UNASE. Y lo que estás viendo aquí es la inauguración de las oficinas de la Franja Colorado, que es un organismo político que nuclea a colorados que simpatizan con la causa, con el proyecto Lino Oviedo 2013. Es decir, somos de afiliación colorada, pero apoyamos al general Oviedo. Para la inauguración de las oficinas que el partido UNASE nos ha cedido de manera a que tengamos un local desde donde trabajar organizadamente para ir captando la adhesión de todos aquellos colorados que hartos de sus dirigentes colorados lo ven al Lino Oviedo como una alternativa real para llegar a algo que no tiene realmente distinción de colores, que es el bienestar nacional. Entonces, no viendo ellos la respuesta a sus inquietudes en ninguno de los proyectos que existen dentro del partido colorado, pues bien, vemos si en Lino Oviedo el único proyecto serio que tiene posibilidades de llegar y que plantea realmente visas de solución a los problemas graves que tenemos en el estado paraguayo, que sin embargo no vemos dentro de los proyectos que se presentan dentro del partido mismo. La franja colorada está conformando una estructura nacional, una estructura similar a la de una C, pero compuesta con colorados. Estamos haciendo reuniones en cada distrito de central, en diferentes departamentos, y vemos que hay una adhesión, una simpatía cada vez más grande porque finalmente Lino César Oviedo es de origen colorado. Es una oportunidad favorable para todos los paraguayos, porque finalmente más allá de los colores, como te dije, lo que buscamos es una oportunidad de hacer algo para el país. Las soluciones del Paraguay no tienen que ver con los colores, tienen que ver con liderazgos reales, de gente patriota, que tengan la sana intención y la determinación, como lo tiene Lino Oviedo, de llegar realmente a una grandeza común, que va por resolver los problemas nacionales, cada vez más graves que no aquel. Falta de trabajo, falta de empleo, inseguridad. Nos vemos esas opciones en las ofertas políticas coloradas, entonces optamos. Mi nombre es Aníbal Oviedo, decidí unirme a la causa de la franja colorada por... Primeramente, porque el partido colorado no me está dando la satisfacción que me está dando el partido. Y más el candidato que es Lino César Oviedo, ¿verdad? Porque todos, o sea, conocemos a los candidatos del partido que son ahora Horacio y la otra persona, ¿verdad? Lo que ellos nos muestran ahora es que ellos quieren llegar nomás al poder. ¿Y qué nos están ofreciendo como en parte de educación, en parte de salud, en varias facetas de nuestra sociedad? Que creo que no llena las expectativas como llenaría el general. Y los otros partidos no me ofrecen lo que me ofrece el partido UNAS, y más como candidato al general César Oviedo, porque pienso que hay una pujanza como un fútbol es el partido entre Liberal y Colorado. Y no se concentran en lo que sería, lo que necesita hoy en día nuestro país. Y solo es competir entre ellos dos. Uno llegar al poder y otro mantenerse en el poder. Y el general, en cambio, nos da fuentes, o sea, nos está ofreciendo fuentes de trabajo. Y más ahora, acá con su infraestructura, le ofrece educación a los jóvenes. Cosa que los diferentes partidos no nos están ofreciendo ahora. Y más, lastimosamente, digo, el Partido Colorado, que soy miembro del Partido Colorado, lastimosamente no me está ofreciendo hoy en día de eso. Y creo que es una salida para nosotros, que es ahora el general. Nada más recalcar que nosotros, los jóvenes colorados, estamos renegados a nuestro partido, porque hoy en día se nos marginan. Nos marginan en el sentido de los cabillos de base, que siempre hemos conformado, así, de servicio social, de muchas cosas, ¿verdad? Y yo creo que la única solución es llevarle al general Lino César Oviedo como presidente. Y para iniciar nuestra ceremonia, quiero cederle la palabra a Jorge Zamudio, para quien pide un corto aplauso. En primer lugar, mi general, yo quiero darle las gracias a los amigos coordinadores de la diferente ciudad. Y a la persona que, cuando era joven, me dio la oportunidad de iniciarme en el 97, en política. A mi único líder, el general Lino César Oviedo, futuro presidente de la República del Paraguay. General, más allá de los discursos, Petit y Díaz, Verónión Guastilla, Verónico, Luini. A Luini, excepcionado de la dirigencia del partido, nos ofrecieron el oro y el moro, que nos metan ahora en plata, que nos metan ahora en cargo, pero nosotros pensamos más bien en nuestro país. Mi general, queremos un país mejor. El doctor Luis Mourinho. Fuertes aplausos. Muy buenas tardes, queridos correligionarios, queridas correligionarias. Un gran placer estar reunidos hoy con personas a quienes todos nosotros le tenemos gran estima. General Oviedo, próximo presidente de la República Paraguay, instalado con votos colorados en las próximas elecciones. Sentimientos encontrados, porque lo veo al general Oviedo con la pañoleta del partido colorado. Sentimientos encontrados, porque sé que el partido colorado no fue la elección del general Oviedo salir del partido. Lo echaron, lo empujaron a que él salga del partido y le dijeron, si te crees guapo, hace para tu partido. Y fíjense lo que hoy tiene el general Oviedo. Uno de los partidos más poderosos que tiene la República del Paraguay, un partido con un edificio que quizás haya visto la réplica en el Brasil, pero no aquí en el Paraguay. Tenemos una infraestructura de primera, como siempre le ha caracterizado al general Oviedo, hacer las cosas de primera. Entonces, queridos correligionarios, decirles que hoy no estamos aquí por mera casualidad. Estamos aquí por una causalidad. Y estamos en este lugar, hoy reunidos como colorados, para darle nuestra voz de aliento y nuestra voz de apoyo y nuestros votos al general Oviedo. Porque estamos convencidos que es la única persona que puede regir los destinos de la República del Paraguay. La única persona que tiene un plan de gobierno, como dijo aquí mi querido correligionario Samudio. La única persona que va a poder instalar seguridad, que es lo que más necesitamos en nuestro país. Y la única persona quien nunca ha negado su propósito de ser presidente de la República. ¿Y por qué le digo esto, queridos correligionarios? Resulta que dentro del Partido Colorado, todos se han candidatado a presidente de la República con bombos y platillos. Anunciando que iban a ir hasta el final, que no iban a dejar a sus tropas, que no iban a dejar a su pueblo, que no iban a dejar a su rebaño, algunos que eran pastores. Sin embargo, era todo una mentira. Arnoldo Winsk se candidató para presidente de la República, hizo mucho ruido, convocó a toda su feligresía. Y luego, un día sábado, miro en la televisión y lo veo sentado en el regazo Horacio Carte. La propia Lilian Samaniego, presidenta del Partido Colorado, armó reuniones a lo largo y ancho de la República del Paraguay, prometiendo esto, prometiendo lo otro, ofreciendo cargo de diputados, de senadores, insultando a Horacio Carte, tratándolo de todo y viceversa, en cada discurso, resulta que hoy encabeza la lista de senadores de honor colorado. Luego, aparece Enrique Riera, quien continuamente habla de la memoria de su padre, de su abuelo, de su tío, y promete llegar a la presidencia de la República, ofreciéndose como el más honesto y el más capaz. Hoy, otra vez trabajando, qué casualidad, en honor colorado. Entonces, queridos correligionarios, el Partido Colorado fue a remate. Hoy está alquilado por algunas personas que quieren manejar a nuestro glorioso partido como una empresa particular, como una SA o una SRL. Y no podemos permitir eso, queridos correligionarios. No puede ser que Colorado o OPE, nosotros tenemos que seguir a las personas que siempre estuvieron en el partido y no han hecho absolutamente nada. Hoy el país está en estas condiciones, justamente por todas las mismas caras que están en las listas que ofrece hoy el Partido Colorado. El último gran caudillo de nuestro partido se llama Lino César Oviedo. ¿Y qué privilegio sería para el Partido Colorado tener al General Oviedo como candidato a presidente de la República? Y ojalá que el día de mañana, en unos pocos años, lo volvamos a tener al General Oviedo como líder del Partido Colorado, porque el Partido Colorado lo necesita. El Partido Colorado necesita personas de la integridad, de la moral y de la fortaleza que usted tiene, mi General. Hoy se ha perdido la vergüenza dentro de nuestro glorioso partido. Los cargos están en remate. Y decirle, querido General, que hemos comenzado a trabajar, así como usted nos había dicho, estamos haciendo nuestros deberes, nos estamos moviendo aquí en Capital y en Central. Vamos a comenzar un programa de radio, así como le habíamos dicho en Beterete Cue, donde vamos a instar a todos los colorados a venir a esta gran casa que nos cobijan. Usted nos dijo, las puertas del Partido 1C están abiertas a todos los partidos y a los diferentes movimientos, sin importar la ideología. Y nosotros tomamos eso muy a pecho. Por eso transmitimos a diario sus palabras y son muy bien acogidas. Palabras que le llegan al Colorado. Y seamos sinceros, General Oviedo, usted proviene de esa tradición colorada, de una raíz colorada que no se puede negar. Por eso es tan fácil invitar a los correligionarios y decirles, vamos a la casa de un verdadero colorado, que es el General Lino César Oviedo. Con mucho placer la gente viene aquí a visitarlo, General Oviedo. Tratar de llegar al último departamento, con un equipo de trabajo, y gracias a su ayuda y gracias a su equipo, y decirle que los colorados honestos somos muchos más, que los colorados queremos un mejor país, así como toda la gran familia de UNAC, y por seguro, por seguro, próximo presidente de la República del Paraguay, y la señora Raquel, sé que va a honrar el cargo de primera dama, y sé que la salud del Paraguay va a estar en buenas manos. Muchísimas gracias, queridos correligionarios. Así como en el 98, nos hemos enfrentado a todo el dinero, un vagón de dinero a nuestra contra, que vino del movimiento este ADR, y la misma estructura del Partido Colorado, con las Juegos de Collerita, y cuál es la sorpresa. Y la sorpresa será que ganará el candidato del Partido UNAC, Lino César Oviedo, con por lo menos 100.000 votos colorados, ¡eh, cántel, 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 cántel. Las cosas que él hace. El día que sepamos otra vez pasarle la mano a nuestros prójimos, que veamos las necesidades de nuestros hermanos, que recordemos que en el fondo del partido, de la doctrina del Partido Colorado, hay una doctrina muy parecida al cristianismo, que significa querer a tu prójimo. Pepe Lomitaya y Liedita, el Colorado eterno. Añan de junta de gobierno, ya mondeta, planta, ya hay. Coisomi, tembihuay, Paraguay, perundicea. Lino, el viejo, vengo percibicea. Quenday, catumo, hay. Jajata, bella, zapocaita, soy partido colorado. Ya me van a abrazado por el día del Paraguay. Ahora voy a pasar a anunciarle la parte principal de esta inauguración, sin más trámite. Un fuerte aplauso para el futuro presidente de la República del Paraguay, Lino César Oviedo. Quiero manifestarles que esta fecha será para mí inolvidable porque están presentes parte de las personas que son caros a mi sentimiento. Antes de referirme como indica el protocolo de las ceremonias, quiero decirles que me siento inmensamente feliz, emocionado con la presencia de ustedes y que los colorados me pongan el pañuelo colorado de mi cuenta. para decirles, mire, nosotros conjugamos, compartimos con la iniciativa de ustedes que nos siguen en donde se nos abre la puerta y se nos da oportunidad. El partido colorado es gente del pueblo, es gente machiota, es nacionalista, es republicano. No está conformado oligarcas. ¿Dónde nació el votador de ese partido? Y Luis Cubí era de la cierta batalla y por una coincidencia histórica ayer Pulse Aini fue de caballería, fue general de edición, estuvo preso en el de Canelo, capital de Brasil, y estuvo preso también en la capital de Brasil, pero ya Brasilia, general de edición de caballería, vino y fundó un partido y a mí me echaba de mi partido cuando que Alejo Viedo, mi bisabuelo, era fundador, como el ladrino caballero, de la acta fundacional. Fundador de ese partido, habiliado en el año 1954. Yo les felicito que hayan percibido porque la plata y el sol llaman 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 no interesa su nivel social y este partido nace su estatuto de la cárcel odiamos las discriminaciones no se necesita tener partido político o desafiarse de su partido o desafiarse a una sed para tener un cargo electivo o el trombo que hay a la hipotente y el trombo que no lo que es como a puy estábamos tía ahora puy estábamos el padre vamos a hacer a ver de yo lo que está ahí de yo lo que yo lo que yo lo que tengo ahí se venía en el año y en el año y y y y y y ¡Gracias!